¿Qué tal mi gente? Bueno, Terelu, Alejandra Rubio, Antonio Montero, son muchos los personajes cercanos al final a la ex colaboradora de Sálvame que han reaccionado a ese salto del helicóptero en el cual, pues bueno, ya no solo al salto del helicóptero, sino al helicóptero que también le tenía que hacer o al menos eso le ha dejado claro a su marido que le tiene que hacer el helicóptero cuando vuelva a casa. Entonces claro, Antonio Montero se ha quedado un poco como, no me pude dormir pensando en, en fin, yo tampoco, tampoco quiero darle muchas vueltas ni imaginarme cosas que mi mente no puede llegar ahí. Así que mi gente, vamos a reaccionar a este vídeo de Así en la Vida, que como ya os digo, nada que ver, nada que ver con los que estamos viendo de Tardear, de Gustavo Guillermo, este es mucho más divertido por supuesto, así que bueno, vamos a reaccionarlo. Está cumpliendo. Carmen Borrego yo creo que superó las expectativas y saltó del helicóptero no antes, no antes, no, sin antes, dedicar el salto a toda su familia, incluso a Carlos Constancia, porque dijo que si tú eras feliz, ella era mi verdad. Un poco, un poco, un poco forzado por Jorge Javier, esto también hay que reconocerlo, ¿no? Sí que es cierto, lo de Edmundo sí que es verdad que es raro que no le haya comentado nada de Edmundo, pero bueno, mira, se acordó de Constanza, se acordó de Pipi, bueno, en fin, yo creo que no cayó en el momento. Son tantos, Gustavo ahí, sí que se podía haber acordado de Gustavo, ahí sí que lo podía haber sacado, de hecho, estuvo un Tardear y tal, pero bueno, en fin. No, 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 pues ella lo dijo claro y este es el salto de Carmen Borrego. Bueno, nos vamos a saltar todo esto porque estamos hablando de mucho... Ahí, nos saltamos el salto, el salto valga la redundancia porque bueno, vamos a saber lo que dice Alejandra Rubio y en este caso Antonio Montero sobre ese helicóptero que le ha, bueno, encomendado a su marido cuando regrese a España. Eh, ¿habíais hecho apuestas? ¿Se tira, no se tira? ¿Cuántas veces? Eh, yo pensaba, sí que sabía que se iba a tirar, hombre, no te vas a Honduras y no te tiras del helicóptero. Bueno, bueno, pero sabía que lo estaba pasando mal. Tenemos a Miriam Sander, que creo que estuvo 15 minutos para intentar tirarse, eh. Yo te juro que no he visto las imágenes, yo no sé que estaría hablando que había, éramos muchos en casa de mi madre, pero el momento de, bájame, 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 que no puedo, digo que literalmente. Oye, el pinganillo que lleva Alejandra Rubio para que luego digan, no, que nosotros no llevamos pinganillo, joder, macho, pues este se ve desde lejos, eh. Tiene, vamos, no es inalámbrico, que digamos. Realmente ella es así, entonces me hace mucha gracia verla en esta situación y bueno, que enhorabuena que se haya tirado, estoy muy orgullosa de ella, que haya superado sus miedos y ya está. Y bueno, Jorge, Jorge siendo Jorge, diciendo eso. Jorge siendo Jorge y estando brillante ayer dando toques de humor todo el rato en momentos de, oye, que bien. Jorge, que hiciste una cosa, Carmen. Por favor, Jorge diciendo, eh, Carmen en cada conexión, le decía una cosa nueva, Carmen, no hay combustible. Carmen, eh, no sabes cómo decían los... A ver, hay que reconocer, y yo voy a ser bastante claro, yo por un lado quiero dejar claro que yo, Jorge Javier, creo que no se merece continuar siendo un presentador estrella de la cadena de Telecinco, creo que no se lo merece. Creo que ha hecho cosas que a mí no me han gustado como moral, como ética, creo que no me gustan, ¿vale? Yo al final no sé quién decide quién, qué presentador hay que poner en cada programa, creo que Carlos Sobera también le podía dar una chispa que ya lo demostró, ya no solo en Tierra de Nadie, sino cuando estuvo de baja en el último mes, Jorge Javier Vázquez, que no quiso presentar la final de Sálvame, ni de Superviviente, ni de Sálvame, ni sobre todo despedirse de Sálvame y del Deluxe, ¿no? Bueno, pero evidentemente que a nosotros nos va a dar contenido, sí, que nos va a dar muchísimo que hablar, pues sí, evidentemente en ese sentido sí que me alegro, como polémica, como presentador, creo que es muy bueno, que hay cosas que no me gustan, claro, que hay comentarios que creo que le sobran, evidentemente, para eso estoy aquí, para comentarlo, para criticarlo y para que vosotros también con respeto podáis comentar esto, ¿no? Entonces también me gustaría que, mientras acabamos viendo este vídeo, que también me vayáis comentando que os ha parecido la actuación de Jorge Javier como presentador seis meses después de Cuentos Chinos. ...policulares, Carmen, o sea, Carmen estuvo ayer de 10 y es verdad que a mí me encantó, por retomarlo un segundo, el momento de Carlos Constancia, porque de verdad que lo hizo de corazón, dijo que sí, que también... ...que a Carmen ayer demostró, por supuesto, además, remar a favor de obra de un concurso y eso es de agradecer para cualquier participante. Y es verdad, José Antonio de Avilés no sabe ni qué chorrada decir, remar a favor de obra del concurso por tirarse el helicóptero, si es que se tiene que tirar el helicóptero. Si la ha hecho Isabel Pantoja, la ha hecho Chelo, la ha hecho, o sea, me refiero, personas así mayores que tenían miedo, ¿por qué no lo va a hacer ella? Remar, remar, remo poco, ¿eh? Remó el número por ella y ella se dejó llevar así. Total, como dice Alejandra Rubio, yo creo que físicamente va a estar muy, muy impedida. Se ve que ni se ha preparado, ni se ha preparado físicamente y lo peor ya no físicamente. Muchas veces es peor lo psicológico que lo físico. Pero lo físico también ayuda, evidentemente. La verdad que me encantó, me encantó la actitud de Carmen, hay que reconocer que yo creo que con esa actitud es candidata firme a ganar el concurso. Bueno, 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 Antonio Montero se le ha ido, yo sé que es un compañero de Sálvame, ahora da así en la vida, que le tiene mucho aprecio, pero bueno, bueno, creo que se le ha ido. Y de aquí, de ahí a decir ganadora, yo no digo, yo no digo que no, pero me gustaría, me gustaría, es que no hemos visto nada. ¿Por qué? ¿Por qué se ha tirado del helicóptero? Pues como todo el mundo, ¿no? Bueno, ahí lleva razón Antonio Montero, ahí mira que hay veces que criticamos las chorradas que dice, porque es un poco antiguo, es muy machista y tal, pero bueno, aquí sí que tiene su gracia, ¿no? Este tema, sí, sí, yo... Pues más Carmen Borrego, el todo lo que te da la televisión. Que estamos diciendo todo el rato, Jorge, déjame decir que la hora madrueño estuvo espectacular y cómo abrió esa gala de auténtica diosa de Poseidón, cogiendo el tritón y saliendo del agua. Fantástica, maravilla. Fantástica, bueno, estamos hablando de cómo se vivió esta gala final, ui, gala final, digo, gana inicial de supervivientes en casa de Alejandra con Terelu y demás. Y Terelu, tu madre lo celebró como si fuera una final olímpica, como si tu tío hubiera ganado el oro a no sé qué, pero vamos a ver esa memoria. Sí, sí, Terelu también lo vivió con ímpetu, ¿eh? A mi hermana Terelu, a mi sobrina, a mi cariño, que es el amor de mi vida, después de tirarme del licor de la cuarta, viene a España, me haces la licor... Me pareció un poco absurdo la... o sea, saluda a Terelu, a su marido, a su sobrina, sí, que vale, sabe que para no crear polémica la saluda, sí, yo sé que se quieren, pero bueno, se llevan un poco así, un poco regular, vamos a dejarlo ahí. Y después, ¿no te acuerdas de tu hijo? Yo sé que no quiere que lo mencione. En fin, pero ahí yo creo que el hijo lo hubiera entendido, ¿no? Hubiera entendido a mi hijo, a mi nieto, ¿no? Ah, en fin, yo qué sé, ahí sí que pecó un poco de... ya que individualiza, creo que debería haber individualizado condiciones. Creo que deberías dedicarle también el salto a este nuevo miembro de vuestra familia, a Carlos Constancia, el novio de Alejandra Rubio. Pues para Carlos también, si Alejandra es feliz, yo seré feliz siempre. A ver, ahí está políticamente correcto, evidentemente, correcta, evidentemente, si Alejandra Rubio, que es su sobrina, está feliz con él, pues ella va a ser feliz, evidentemente, ¿no? En este plan de amor universal, sería mucho pedir también dedicarle este salto a Pipi. No, tampoco te pases. Mira cómo lo sabe Terelu, que va a decir que no, ¿eh? Y mira, y mira que últimamente, en la última etapa de Sálvame, no estaban del todo mal, ¿eh? Incluso se decía que Terelu estaba molesta, porque los días que nunca, o sea, nunca coincidía Terelu con Pipi, pero sí Carmen Borrego con Pipi. Y Pipi bromeaba con ella, la cogió un brazo un día, y bueno, la verdad que eso fue bastante polémico. Lo siento, se lo estoy dedicando. Vamos, que esto no quita que se llevaran más. A la gente de mi familia. ¡Dámonos, dámonos! Bueno, aquí ya Terelu lo celebra, tampoco vamos a ver esto, más que nada era un poco cómo reaccionaba al asunto. Y bueno, simplemente que se da saltos de alegría Terelu cuando cae al agua, y bueno, estamos orgullosas de ella, ¿no? Bueno, mi gente, la verdad que un vídeo divertido, ¿no? Me gustaría que dejaseis vuestro comentario, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.